Bueno, acá estamos pidiendo el precio justo para nuestras Lleramate, con Hugo, con Miriam, Fabián y yo, así que acompañando siempre a las asociaciones, a Hugo de APAM y a nosotros de ACTI, estamos frente a la Casa Gobierno, trajimos el trayector como dijimos que lo vamos a hacer, así que misión cumplida, pedimos el precio justo para nuestras Lleramate, que nos devuelvan el INIM, que designen un presidente para el Instituto de Lleramate y bueno, le pedimos a todos los productores que se unan en esta lucha y que trabajemos juntos para mejorar nuestra actividad.